La planta de la empresa Medanito, que ahora quedó rodeada de viviendas. La planta de producción petrolera, que ha quedado rodeada de viviendas, como se puede ver. A menos de 30 a 40 metros está el predio, que ahora es Petrol Sur, ya no es más Medanito. Esto es el ex Medanito. Ahora se llama Petrol Sur, la primera operadora del petróleo de la provincia de Nauquay, con capitales propios, bueno, quedó rodeada de viviendas. Están las manzanas con viviendas, están todas alrededor, como se puede observar. Esta es la avenida Quinoa, la calle Quinoa, aquí bien al sur de la ciudad, más allá de Pueblo Nuevo, aunque este barrio también se llama Pueblo Nuevo, y ha quedado aquí, como se puede observar allí. Hay techos de viviendas también a 50 metros, incluso hay otra vivienda que está pegada en el predio lindero, en el caso de que hay instalaciones de todo tipo aquí, ¿no?, de procesamiento, bien. Todas las instalaciones de la empresa Petrol Sur rodeadas de manzanas en el barrio de Pueblo Nuevo, sería esto. Habrá que ver si se toma algún tipo de determinación, es posible que de este lado sea unión. Pero, digo, hay que ver si se procede a mover la planta de este lugar, a retirarla.